Noto como cambia tu voz Yo que ciego de universos de amor Con caricias soltatorias y lentas Que nos pone el corazón en la boca Y transforma el aire en elixir ¿Qué será? Que me siento como un carro de fuego Junto a ti Corazón a la deriva La lucha en la mar de tu cuerpo ¿Dónde voy aquí? Si me falta el huracán de tus besos Te quiero, quiero Corazón a la deriva Floto con las nubes del cielo Luna de marfil Haz que nunca se termine este sueño Te quiero, quiero Son mis hijos del Dios menor Sin respeto por las reglas del juego Que se absorben como polos opuestos En el símbolo de la pasión ¿Qué será? Que me siento como un carro de fuego Junto a la mar de tu cuerpo Junto a ti Corazón a la deriva Floto con las nubes del cielo Luna de marfil Luna de marfil Haz que nunca se terminen mis sueños Déjame seguir Solo un poco más Corazón a la deriva Una lucha en la mar de tu cuerpo A mi lucha en la mar지도 Te quiero Cuide Más En la akhir Lucha en la mar